Amanecer Probando el sabor de tus labios Anochecer con tus caricias Llenarme de paz cuando me hablas Detuviste el tiempo para nuestro amor Cada beso es como lo soñaba Tanto amor Que llenaste mi vacío corazón Con el dulce jugo y embriagante De tu pasión Tanto amor Que me llevas al cielo en un instante Y le cuento a las estrellas y a la luna Lo que se siente amarte Anochecer con tus caricias Llenarme de paz cuando me hablas Te tuviste el tiempo para nuestro amor Cada beso es como lo soñaba Tanto amor Que llenaste mi vacío corazón Con el dulce jugo y embriagante De tu pasión Tanto amor Que me llevas al cielo en un instante Y le cuento a las estrellas y a la luna Lo que se siente amarte Llenarme de paz cuando me llevas al cielo en un instante Y le cuento a las estrellas y a la luna Y le cuento a las estrellas y a la luna